¡Suscríbete al canal! ¿Quién sois vos que me mandáis cosas imposibles? Yo soy un muchacho pobre e ignorante. ¿Quién sabe lo que querrá decir ese sueño? ¿Querrá decir que llegarás a ser un buen pastor? O un capitán de bandidos. ¿Y tu mamá qué me dices? Quizás algún día llegues a ser sacerdote. ¡Mamá! Ya está aquí Don Bosco. ¿Don Bosco? Dime, Miguelito. Y mamá Margarita. José, ve dentro. Yo voy enseguida. Mamá Margarita, ahora está descansando. Y me he encargado que te diga, que os diga a todos vosotros que os quiere mucho. Y que se ha portado siempre como una madre. Y que he trabajado por vosotros con todo cariño. Y que trabajará siempre, más y más, orando por todos vosotros. Sí, por vosotros y por vosotros. Ayudadme. Él ha entregado su vida por vosotros. Yo os lo puedo decir. Y sueño cosas grandes para vuestro futuro. Para vuestra sanción. Me lo ha prometido. Desde el cielo, también, yo le ayudaré. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós, mamá.